El Tiempo Por una eternidad Te necesito Quiero verte Y decirte Que te amo Cada día Yo me muero Si no estás Si no estás Si no estás El cielo es mucho más azul en estos días Es que presiento que tú pronto volverás Y desde este momento En mí te quedarás Te necesito Quiero verte Y contarte Que te extraño Cada día Cada día Yo me muero Si no estás Te necesito Quiero verte Y decirte Cuanto Cuanto te amo Cada día Yo me muero Si no estás Te necesito Te necesito Quiero verte Y contarte No te necesito